Me pongo en tu presencia y reconozco tu infinita misericordia. Quiero pedirte perdón por todas mis infidelidades, por todos mis pecados, por la dureza de mi corazón, por no confiar en el amor y en el poder con el cual quieres cambiar mi vida. Hoy quiero comenzar de nuevo junto a ti, Señor. Hoy quiero dejarme transformar, cueste lo que cueste, hasta lo más profundo de mi alma. Vengo ante ti, Señor, porque hasta hoy te he negado. Vengo ante ti, Señor, mi sed del mundo te ha matado. Señor, tómame, Señor, quiero vivir hoy a tu lado. Toma mis labios, toma todo mi existir. Toma mi vida para ti. Toma mi cuerpo, que se muere sin tu amor. Toma mi cuerpo, que se muere sin tu amor. Toma mi alma, tómame, toma mi alma, tómame. Toma mis labios, Señor, para hablar de ti, a mis amigos, a mis conocidos, a todas las personas que tú pones en el camino de mi vida. Libérame, libérame de la vergüenza, del temor, pues me das tu sabiduría, me das tu santo espíritu, y me animas a proclamar tu palabra. Toma mis labios, toma todo mi ser. Quiero vivir por ti, y que tú seas mi Señor. Toma mis labios, toma todo mi existir. Toma mis labios, toma todo mi existir. Toma mi vida para ti, solo para ti, toma mi cuerpo, que se muere sin tu amor. Toma mi alma, tómame, toma mi alma, tómame. Toma mi alma, tómame. Toma mi alma, tómame.